La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ha vivido con mucha intensidad aquí en la Televisión Pública de Málaga Los carnavales, tanto la televisión como los telespectadores Volvemos a nuestra cita semanal Uno de los padres fundadores de Estados Unidos Además de científico e inventor, Benjamín Franklin Dijo que invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios Desde luego, esta radiotelevisión pública invierte en conocimiento Y por eso hoy, en el porqué de las cosas, quiero resolver diferentes cuestiones Mire, ¿por qué nos enamoramos? ¿También se enamoran otras especies que no son los humanos? ¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras? ¿Por qué para dormir cerramos los ojos? ¿Qué pregunta tan verdaderamente sencilla y simple? ¿Pero tiene alguna razón? Bienvenidos al porqué de las cosas, quinta entrega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta noche quiero invitarles al comenzar el programa a jugar A que juguemos en este programa Para eso necesito, naturalmente, de su complicidad Que estén especialmente atentos a la pantalla Porque van a ir ocurriendo cosas en los próximos minutos Les voy a demostrar que el cerebro a veces nos engaña Por ejemplo, fíjense en esta clásica imagen Digo clásica porque forma parte probablemente de los libros de psicología Fíjense exactamente ¿Qué están viendo? ¿A una señora mayor o a una señora joven? Observen que la nariz, si miran de perfil Hay una nariz, hay una boca Para ver a la chica joven Verán que lo que aparentemente es el pelo de la señora mayor Es como un gorro Bueno, las dos imágenes están ahí Y no todos hemos visto lo mismo Porque nuestro cerebro claramente nos engaña Presten atención ahora a las siguientes imágenes ¿Por qué vemos una imagen y acto seguido vemos otra? Porque el cerebro nos engaña Fíjense lo espectacular de este vídeo Donde aparentemente hay un plano general de una imagen clara Pero si se fijan Verán que esa imagen está compuesta por otras imágenes El vídeo es espectacular Los ojos en la boca, en el rostro, en la cara Paisajes, personajes Figuras que terminan componiendo O un ojo o una nariz Pero sin embargo Si vemos como el plano general del dibujo Le vemos claramente a un tío calvo con perilla Y con los ojos rojos Pero mire la nariz O por ejemplo este No me digan que no son espectaculares las imágenes El cerebro claramente nos engaña Me acompaña esta noche el prestigioso psiquiatra forense Doctor Cabrera José Cabrera Muy buenas noches Hola amigos ¿Qué tal? Amigos televidentes Amigo Adolfo Aquí estamos A piel y cañón Como siempre gracias por atenderme Eres muy amable siempre conmigo Doctor, gracias Doctor Cabrera Que el cerebro me engaña Es porque no es una máquina tan perfecta como creemos O precisamente por todo lo contrario Por ser tan perfecta Termina engañándonos En realidad el cerebro Amigos No nos engaña El cerebro lleva millones de años de evolución Y el objetivo fundamental de nuestro cerebro Es que sobrevivamos Es decir Se ha forjado a base de millones de muertes Por lo tanto el cerebro no nos engaña Nos da la imagen Que en ese momento nosotros precisamos para sobrevivir Y eso depende de la edad que tengamos El escenario en el que estemos Y eso lo valora el cerebro Y así te da O la señora mayor O la chica joven O se ve un espectáculo O se ve una paloma Dependiendo de todas esas circunstancias Doctor, hay personas Que tienen una mayor predisposición Que otras a caer Permítame el concepto de engaño A tener esta especie de visión De una manera o de otra Hay personas más vulnerables A ver las cosas de forma no concreta Y eso depende mucho de la forma de ser De las vivencias que hayas tenido De tu formación De tu cultura De tus experiencias personales Es decir, todo eso está en nuestra memoria Y el cerebro cuando ve una imagen La compara inmediatamente con su archivo Y en esa comparación con el archivo Es donde está el secreto De estas distintas personas A las que te refieres Vamos a ver más ejemplos De ilusiones ópticas Vamos a ver más vídeos Realmente son muy espectaculares Vamos a ello Lo que aparentemente es una boca y una barba Es una señora sentada ¿Cómo ve? Sí Pense en banco Como de pronto yo he visto un tío Que está delante de la cara Y los pájaros El pecho del pájaro de arriba Es una hoja Fíjense en este En la frente Bueno, este ya es Ojeras Y párpados son montañas ¿Qué les parece la mejilla? Veo una imagen Después veo otra Me cuesta luego volver A ver la primera Doctor, ¿eso por qué es? Porque yo veo una imagen Arde pronto veo dos personas Que son los que componen O ahora La parte de la oreja tal Y cuando quiero ver el general Me cuesta más trabajo Bueno, ojo cuidado en esto Que estamos mostrando a los espectadores Porque estas son imágenes creadas Por el ser humano No son naturales Digamos, no las vemos en el campo No vemos una nube Con forma de borrego Aquí estamos ante otra historia Y aquí el cerebro sí se confunde Se confunde porque ve cosas Que pueden ser una u otra Y entonces cuando ve una imagen Se queda clavada en esa imagen Como si fuera una foto Que ha dejado en el film La última imagen Y le cuesta mucho Volver a recuperar la primera Se ha quedado con la primera impresión Que es la que al cerebro le basta Y le sobra Para seguir el camino Vamos a ver más ejemplos Más ejemplos de imágenes En este caso No son imágenes animadas Sino que son imágenes fijas Pero que a poco Que te descuide Da la sensación De que todo está en movimiento Es esta primera ¿Le ocurre eso? ¿O su espíritu Y su mente científica Fría, calculadora Le impide elevarse Y ver el movimiento De estas espirales? Como ya me lo has comentado Ahora lógicamente Yo ya Mi cerebro ya sabe De qué va esta historia Y lo ve fijo Pero si yo me relajo Y veo así las cosas Un poco en perspectiva Pues lógicamente Tiendo a ver el movimiento Daros cuenta Que para el cerebro Es más importante Ver el movimiento Que ver la imagen fija Porque un movimiento Significa un animal Que me va a atacar Y se está moviendo Supervivencia Correcto Esta segunda Sin embargo Parte de mi equipo Si ve la bola en movimiento Pero yo la veo estática Ni la vi antes Preparando el programa Ni ahora en el plató Veo la bola en movimiento ¿Usted la ve en movimiento? Yo la veo estática Y te voy a decir una cosa Es curioso Los ingenieros A los que se someten Estas imágenes La mayor parte de ellos Las ven estáticas Y en cambio La gente de letras Los humanistas Las personas que hablan Que estudian literatura La ven en movimiento Eso también depende mucho De la formación del sujeto Hay una tercera imagen Mire Aquí para mí Si que hay momentos Que los ojos Se están moviendo ¿A usted le pasa? Pues es difícil Claro A mí no me pasa Yo lo veo fijo Y te voy a decir una cosa O sea, la gente más analítica La gente que ve la vida Como descomponiendo La vida en trozos Tiende a ver las cosas Más estáticas Que la gente más artística Más literaria Más sintética Esa gente Tiene más facilidad Para ver movimientos Donde no los hay Vale, pues entonces Yo debo tener Una vena artística Porque yo veo movimiento En todo caso Vamos a poner otro ejemplo Este es realmente espectacular Necesito la complicidad De los telespectadores Mire, ahí tienen una foto En negativo Hay un punto blanco En la nariz Del señor fotografiado Por favor Solo miren El punto blanco En la nariz Solo hagan eso Necesito que Al menos Durante 15 segundos Solo miren El punto blanco En la nariz De este individuo Y luego les diré Lo que tienen que hacer después Pero ahora Solo El punto blanco Punto blanco En la nariz Doctor Cabrera ¿Está mirando el punto blanco? Sí Perfecto Aquí cumpliendo las órdenes Lo estoy viendo Perfectamente Vamos a mirar ahora El cuadro blanco A ver qué es lo que ocurre El cuadro blanco Sigue estando blanco Cuando yo hice Este experimento Fuera del plató Con menos luz Etcétera Yo veía la imagen En positivo Del individuo La imagen a color Del individuo Usted ha hecho Muchas autopsias Y creo que da poco juego Para esto doctor No, no Pero te voy a decir una cosa Efectivamente Fijándonos en el punto En el punto blanco De la nariz Que he estado ahí Persistentemente Viéndolo Al pasar a la imagen blanco Ya he visto la silueta De la cara En el blanco Pero tener cuidado Porque aquí Como las dos escenas Están juntas El cerebro Se le impacta en la retina Una imagen Y esa imagen Tiene un estadio Que está ahí puesta Esa imagen No se volatiliza enseguida Por lo tanto La trasladamos Al espacio vacío Qué bueno Y conseguimos ver La imagen en positivo Sí, sí, sí Eso es fisiología pura La retina No es automática No pierde la imagen De golpe Doctor Cabrera Fíjese que yo estoy En todo caso Intentando demostrar Que el cerebro Entre comillas Me engaña Que ya hemos quedado En que no es así ¿Vale? Y por tanto Estoy utilizando Solo el sentido De la vista Permítame Que vamos a poner En marcha Otro sentido El del oído El cerebro También nos engaña Cuando escuchamos cosas Y como siempre Yo sabiendo que el doctor Cabrera Me acompañaba Extraordinariamente empírico Vamos a un caso Absolutamente claro Un audio Que se viralizó En su momento Que muchos recibimos A través del WhatsApp Y que resulta Ciertamente Inquietante Y desconcertante Vamos Vamos a escuchar Ese audio Y ahora les digo En qué consiste el juego Pero en todo caso Por favor Presten mucha atención Hija ¿Llevaste la plata De la bicicleta Al padrino? O Hija ¿Llevaste la plata Del alquiler Al padrino? ¿Alquiler? ¿Bicicleta? Vamos a volver A oírlo Hija ¿Llevaste la plata De la bicicleta Del padrino? ¿Qué han escuchado ahora? ¿Plata o bicicleta? Es más Permítanme Déjense Influir un poco Piensen en la palabra Bicicleta Bicicleta Artilugio de dos ruedas Con pedales Bicicleta ¿De acuerdo? Vamos a volver A escuchar El audio Hija ¿Llevaste la plata De la bicicleta Del padrino? Yo he escuchado Ahora bicicleta Claramente Y antes No lo escuché Doctor ¿Esto por qué ocurre? Correcto Claro Porque el cerebro Tiene que jugar Con miles de estímulos Instantáneos Y cuando el cerebro Juega con miles De estímulos instantáneos Tiene que poner orden En estos estímulos Entonces Si nosotros Auditivamente Tenemos previamente Una palabra El cerebro trata De buscarla Porque el cerebro Espera que esa palabra Aparezca Y entonces Cuando oímos La frase completa Si se nos ha sugerido Pensar en bicicleta Vamos a oír bicicleta Siempre y cuando Fonéticamente Haya un símil Claro Porque no es lo mismo Decir bicicleta Que locomotora Digamos Tiene que haber Un símil De sonidos fonéticos Para que el cerebro Nos haga ese juego Doctor Cabrera ¿Este tipo de juegos O de engaños Del cerebro Tienen alguna Aplicación terapéutica Tienen utilidad Para algún tipo De tratamiento? Presumiblemente La tienen ¿Sabéis para qué casos? Para aquellas personas Que tienen problemas En concentrar la atención Personas que están Muy despistadas Que no se concentran En los estudios O en el trabajo Etcétera Este tipo de juegos Bien protocolizados Así jugando Como puedas Al parchís Hacen que la persona Se vaya centrando En el objetivo De su misión Y poquito a poco Esa persona va aprendiendo Como el gimnasta Que se sube a una barra Y hace músculos Pues esto es lo mismo Pero en terapia potente Como depresiones Trastornos bipolares Etcétera Este tipo de juegos Da poco juego Perdonad la redundancia Hemos puesto Juegos visuales Juegos auditivos Pero voy a ir más allá Por ejemplo ¿Podrían condicionarnos Otro sentido Como el del gusto? Que una cosa dulce No sepa salada O que algo amargo Nos pueda saber picante? Eso es Puede ocurrir Pero es más difícil ¿Y sabéis por qué? Porque los El olfato El gusto El tacto Son muy primitivos Y de ellos Depende nuestra propia existencia Es decir Si yo Saboreo el dulce El dulce Presumiblemente No va a ser un veneno Casi todos los venenos En la naturaleza Tienen un sabor amargo Por lo tanto Es un mecanismo Que tiene la especie Para defenderse De los venenos Con el olfato O lo mismo Un olfato desagradable Implica Que hay un peligro Por lo tanto Con el olfato Y el gusto Complicado El tacto Es más maleable El tacto Puedes educarlo Igual que se educa Un violinista A tocarle violín Doctor Cabrera Como siempre Ha sido muy pedagógica Esta conversación Confío que los telespectadores Además de haber pasado Un rato entretenidos Hayan comprendido Un poquito más La mecánica De cómo funciona Nuestro cerebro Gracias por atender A la televisión pública De Málaga Un abrazo Buenas noches Gracias Bueno Queda demostrado Que el cerebro Nos engaña Y a veces toma Mala Bueno Nos engaña Entre comillas Digo a veces Toman malas decisiones Porque nosotros Porque ya les adelanto Que este órgano Tiene mucho que ver Con el Por ejemplo Enamoramiento Ustedes se han preguntado Alguna vez Por qué nos enamoramos Esta noche Vamos a responder A esta pregunta Con más cabeza Que corazón Con la ayuda De una experta Ella es Isabel Serrano Psicóloga clínica Premio nacional De divulgación científica Isabel Muy buenas noches Y bienvenida Buenas noches Buenas noches A todos Buenas noches Primera aclaración básica No me reveres Detalles todavía Pero cuando hablamos De enamoramiento Hablamos De una orden Que da el cerebro ¿Es el cerebro El que elige De quién nos enamoramos? Sí Y no Es decir El cerebro Por supuesto La metáfora mejor Es el ordenador El ordenador Nos permite hacer Muchas cosas Pero nos permite Hacer muchas cosas Siempre y cuando Luego nosotros Vayamos eligiendo Un programa Una aplicación O vayamos A otra parte Entonces el cerebro Sería el ordenador Y desde allí Nosotros vamos a elegir Qué programa o no programa Vamos a dirigir A través de otros caminos Y otras vías Que tenemos Pero vamos Desde luego El cerebro Tiene mucho que decir Cuando nos enamoramos Oiga ¿Y por qué nos enamoramos De una persona Y no de otra? Es decir ¿Nuestro cerebro Tiene una especie De radar? Sí Y es bastante sorprendente El cerebro Tiene varios radares No uno solo Hace tiempo Se descubrió Que cuando nosotros Elegimos a una persona Nuestro cerebro Se fija En un punto Sobre las simetrías O no simetrías Que tenga la otra persona Para decirlo más claramente Nosotros En nuestro lado izquierdo En nuestro lado derecho No son iguales Son diferentes Entonces hay unos mecanismos internos En el cerebro Que se llama Que estudia Las fluctuaciones asimétricas Es un mecanismo primitivo Para ver quién es más similar Y quién no lo es Entonces cuando Mis asimetrías Encajan con las asimetrías De la otra persona Nos volvemos más simétricos Y en todo lo que tiene que ver Amor y relaciones La búsqueda Y el equilibrio Está presente Entonces sí Tiene un radar curioso Lo descubrieron En la Universidad de Harvard Y es bastante sorprendente Luego tiene Otros radares Ya sabes Como feromonas Y diferentes cócteles hormonales Y neurotransmisores Pero ese en particular Es muy sorprendente Es decir Yo quiero resolver Mi asimetría Mediante la asimetría De otros Buscando la asimetría Qué bueno ¿Qué otros mecanismos Son los que intervienen En el enamoramiento? Ya hemos hablado De este primer concepto Pero seguro Me hablaba de hormonas Cuénteme Qué cosas ocurren En nuestro organismo Con esto del enamoramiento Pues cuando nos enamoramos En la parte más biológica En la parte más física Verdaderamente Lo que nosotros hacemos Es poner un cóctel De hormonas Que nos produce El sentir Estamos durante un tiempo Si el cerebro Nos engaña A veces Y nos engaña Para sobrevivir Como decían antes Está pensado Para sobrevivir Más que para decirnos La verdad Entonces Se activan hormonas Como la dopamina Está muy presente O sea Nos dopamos Se activan hormonas Como la oxitocina Que está Es una hormona Antidepresiva Cuando nosotros la tenemos Se activan hormonas Como la oxitocina Que son hormonas Asociadas al abrazo La vasopresina Que es analgésica Entonces Todos estos mecanismos Biológicos Todavía estamos hablando De mecanismos biológicos Están presentes En el enamoramiento O sea Que estamos viendo Un montón De cosas activarse En el cerebro En la parte biológica También En el resto del cuerpo Correcto Cuando decimos Que estamos enamorados Decimos que estamos enganchados Estoy usando un término correcto Porque tengo Por lo que me está diciendo Entiendo Que al doparnos Nos podemos enganchar A esa sensación Tan agradable Cierto Cierto Hay una parte De la búsqueda Mira La vasopresina Es analgésica Entonces hay una parte Que sí Si nos enganchamos Los circuitos cerebrales Además Que van Para el enamoramiento Arrancan en la amígdala En la zona De las emociones Más intensas Siguen Por la zona Del hipotálamo Que es la zona De los recuerdos Y luego Hacia la zona Del cortes Que es la parte Que tiene que ver Con lo social Entonces Es un recorrido Que al cerebro Le produce placer Le produce Podríamos decir Enganche En realidad Es más bien Estaríamos dopados El enganche También se produce En niveles cognitivos Y mentales Porque es verdad Que cuando estamos enamorados Tenemos una Durante un tiempo Tenemos la necesidad De estar pensando Todo el tiempo En otra persona Como cuando estamos Enganchados A una droga Que pensamos en la droga O cuando estamos Enganchados A otra Al alcohol Por ejemplo Entonces sí, sí, sí O sea, se refuerzan Ciertos canales En el cerebro Que hacen que estemos Pensando En esta persona Todo el tiempo Y recordemos Por el hipotálamo Los momentos Perfectos Y nos engañamos Porque solo recordamos Lo bueno Aquello que se parece O sea, entramos Muy conectado Con lo que acabes De estudiar Y entre el enamoramiento Y la atracción ¿Qué diferencia hay? El enamoramiento La atracción Mejor dicho Es favorecer Aquello que nos da Bienestar Que nos produce Estar bien Nos atrae Aquello que de una manera U otra Nos produce Una cierta sensación De placer Por una parte Y a veces también De bienestar Entendido Que no siempre En el enamoramiento No siempre estamos bien Eso también es parte Asociada al enganche Que veíamos antes En el enamoramiento Estamos en la duda En la incertidumbre ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Cuándo estoy con él? ¿Cuándo me volver a llamar? Cosas de este tipo ¿No? En la atracción No, en la atracción Es un momento Donde yo fluyo Donde esto me da placer Me da bienestar Me hace estar bien Y puede pasar Con muchas cosas No solamente No solamente Con las personas De no puedo sentir Mucha Ser muy atractivo Para mí Tocar el piano O un amigo Sin necesidad De enamorarme de él Para enamorarme de él Van a influir Ahora otros factores Aparte de los que Ya estamos hablando Biológicos Que si quieres Ahora hablamos Perfecto Decía que mi invitada Es premio nacional De divulgación científica Esta noche aquí Se lo va a tener que currar Lo del premio Para que sepamos Que es claramente merecido Si es tan divertido Tan dopante El estar enamorado Oiga ¿Por qué nos desenamoramos? Nos desenamoramos Necesariamente Es decir Cuando nos enamoramos Para producir Esa conexión Que nos lleva A procrearnos A seguir como especie Pero como Para que entre el amor Porque no podemos Confundir el amor Con el enamoramiento El enamoramiento Es este proceso Tan convulso Tan intenso Y en el amor Tiene que haber Ya una intención De avanzar Y de crecer También como personas Entonces necesitamos Introducir Las diferencias Entonces nos desenamoramos Un poco Ya no vemos al otro Tan igual a nosotros Pero si empezamos A ver las diferencias Entonces nos desenamoramos Se produce Un proceso De disminución De ese canal Tan intenso Que iba desde La amígdala Al hipotálamo Al córtex Hace una bajada De esa zona Y entonces podemos Sentar las diferencias Y habrá diferencias Que no nos desencantando Y podemos quedarnos Algunas veces Muy enganchadas En las diferencias Y quedarnos En una muy mala imagen A peor versión del otro Y tiene entonces A romperse Lo que empieza En un enamoramiento Se rompe O bien Empezamos a ver Otros factores Y otros valores Y entramos en procesos De amor Correcto ¿Hay otras especies Que también se enamoran? Las diferentes especies Hay Se has estudiado mucho Por ejemplo A las abejas Las hormigas Por supuesto A los primates Lo que sabemos Es que ellos Tienen unos rituales De apareamiento Es decir Tienen unos esquemas En el cerebro Que se activan Mucho con las peremonas Muchos con Son olfativos Son visuales En determinado color De las plumas En un momento dado En los pájaros Pero son rituales Nosotros Como seres humanos Tenemos procesos De idealización Procesos cognitivos Procesos de Buscar en el otro Similitudes Buscar a aquel Que se parece Más a mí Entonces Desde ese plano Los animales Se enamoran Como un ritual De apareamiento Pero no se enamoran Cognitivamente No tienen las estructuras Cognitivas Para producir Esa idealización Y esta búsqueda De valores Y todo lo que El ser humano Y la conciencia Que el ser humano Tiene Doctora Serrano Usted que sabe Tanto de enamoramiento Está enamorada Casi todos los días Me enamoro de algo Sí, sí Bueno, además De doctora Tiene respuestas Muy diplomáticas Como ven Doctora Serrano Isabel Gracias por atenderme Buenas noches A vosotros Gracias Un saludo Muy buenas noches Hoy La noche Va de juegos Van a escuchar ahora A varias personas Solo escuchar No van a ver Y me tienen que adivinar Solo con el oído La edad que tienen Por favor Cojan un papel Y digamos Personaje 1 ¿Vale? Escuchamos a esa persona Sin verla Y a continuación Ustedes hagan su cálculo Pongan la edad Yo les voy a mostrar El vídeo Con la imagen De la persona Que naturalmente Nos va a revelar Su edad ¿Vale? Ese es el juego Vídeo sin ver Solo oír Y el juego consiste En adivinar La edad de esa persona Pretendo demostrarles El por qué la voz Cambia con el paso del tiempo ¿Por qué ocurre esto? Vamos Con el primer mensaje De la noche Mensaje Que solo van a escuchar La pregunta es ¿Qué edad tiene Esta persona? Hola Adolfo Me llamo Mar Y quiero que los espectadores Adivinen Cuántos años tengo Ojo porque Hay que adivinar La edad Pero es un chico Joven O una chica joven ¿Es una señora De mediana edad Con una voz joven? Vamos a revelarlo ¿Quién es esta persona Que nos ha hablado Y qué edad tiene? Buenas noches Me llamo Mar Y tengo 24 años Preciosa Y ya con 24 años Parece todavía Mucho más joven Vamos con el segundo ejemplo Escuchen Y traten de adivinar Qué edad tiene La siguiente persona Adolfo Buenas noches Mi nombre es Irene Pero no te voy a revelar Mi edad Eso lo tendrán que descubrir O al menos intentarlo Quienes estén viendo El por qué de las cosas Perfecto Sabemos que se llama Irene ¿Será una chica joven? ¿Será una señora De mediana edad? ¿Será una señora mayor? Vamos a revelarlo Con el segundo vídeo A ver, Irene ¿Qué edad tiene? Soy Irene Tengo 41 años Y no me pierdo Ni un domingo El por qué de las cosas Guapísima Irene Vamos con el tercer ejemplo Ahora vamos A utilizar una voz masculina Recuerden Escuchan Apuntan el número Dicen La edad que creen que tienen Y luego lo comprobamos En el vídeo Vamos con él ¿Qué tal? Buenas noches Esador Yo también Reto a su audiencia A que descubra Cuál es mi edad No soy demasiado joven ¿Cuántos años tengo? No soy demasiado joven Tampoco aparenta ser Demasiado mayor Vamos a descubrir La edad De este Tercer amigo Bueno Si no lo han adivinado Les diré que tengo 74 años Me llamo Me llamo Vicente Jaime Corrique Y llevo ya 9 años Jubilado Bueno Este es el juego Que les quería plantear Vamos a averiguar Por qué la voz Revela O debería revelar La edad de las personas Me acompaña Consuelo Crespo Ella es logopeda Especialista En patología vocal Y gerente del centro Signo aquí En nuestra ciudad Consuelo Muy buenas noches Hola Buenas noches Bienvenida a la televisión pública Muy bien Muchas gracias Vamos a hablar de voz Y vamos a hablar de edad ¿Por qué cambia La voz a lo largo De la vida? ¿Es un proceso De desarrollo No sé Muscular? ¿Tiene que ver Con las hormonas? Mira Nuestra voz evoluciona Como evolucionamos nosotros Físicamente A lo largo de nuestra vida Hay periodos Marcados En los que la voz Es cierto Que los cambios Son más significativos Por ejemplo Como bien has preguntado Y bien has dicho Hay factores Que dificultan O mejoran O dificultan La mejoría En la producción De la voz Pues hay factores De tipo neurológico Y factores hormonales Como bien has dicho La voz está En continuo evolucionamiento Desde que nacemos Hasta que morimos Es verdad Que cuando Hay tres cambios Como muy significativos En el desarrollo De nuestra voz Estamos en la primera edad Cuando un bebé nace Su laringe Es mucho más pequeña Hay una diferencia Como un tercio Con relación a la voz A la laringe Perdón De una persona mujer Adulta No tiene por qué ser Una edad muy alta Sino adulta Simplemente Y luego Hay otro periodo Que es la pubertad Que todo el mundo conoce Y es cuando se modifica La voz En ambos géneros Porque ahí sí que me gustaría A mí Dejarlo claro No se modifica La voz en el hombre Que es más significativa Luego hablaremos de eso Porque sí que hay algo significativo Pero luego lo comentamos Y luego hay otro periodo De la vida Que también se vuelve A producir un cambio En nuestra producción De la voz Es en la época De la menopausia Para las mujeres Y la antropausia Para el hombre La laringe De un recién nacido Es muy pequeña Y solo permite En los primeros meses De vida Tiene una función De esfínter Cerrar Para que no haya problemas A la hora de deglutir O de alimentación A medida que el niño Va haciendo juego Laringio Con su propia voz Es cuando aparecen Los gorgojeos Las voces melódicas Cuando un niño Intenta imitar La voz de la madre Ahí es cuando Él empieza a descubrir Que su voz Tiene sonido Que su laringe Está produciendo un sonido No tiene intención comunicativa Verbal Pero sí intención comunicativa Pues para demanda De que tiene sueño Cuando se pone Ya vamos descubriendo La voz del niño Hay una tercera Una segunda fase En la edad infantil Como es la edad De dos, tres años En la que ya el niño Ahí afianza Su carácter fónico La voz del niño Empieza a tener su carácter Pues los niños Más nerviosos Tendrán una voz Más chillona Los niños más tímidos Tendrán una voz Como más melódica Más acorde A su personalidad Ahí ya entra en juego Todo el carácter De personalidad De una persona Una voz grave Una voz aguda Tiene mucho que ver Con la longitud De la cuerda vocal Sí, 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 sí Claro Normalmente Hay una variación De la longitud Media de la cuerda Una mujer De doce, trece años La diferencia En su longitud media Es de uno, dos, tres Incluso cuatro milímetros De diferencia En un chico La diferencia Es tan grande Que puede pasar Pues de siete O de diez A de repente La longitud Es mucho mayor El grosor La cavidad laringea Aumenta Con lo cual Las cuerdas También engrosan Que es lo que nos va a dar El timbre Una voz más aguda O una voz más grave Está en función también De la longitud Y el longar O no el longar Las cuerdas Y la flexibilidad También, perdón Hace unas cuantas semanas Tuve la oportunidad En la radio De celebrar El 85 cumpleaños De Manuel de la Calva Uno de los dos Del dúo dinámico Sí No el alto El bajo El bajo El bajo respecto del alto Porque luego lo vimos A un tío muy grande Sí, sí Manuel de la Calva Vale Y me llamó poderosamente La atención 85 años Sí Tienen ya contratadas 12 o 14 fechas Para el año 2022 De conciertos Sí Y me llamó la atención Que muy poquitos minutos después De iniciar la conversación A través de la radio Su voz Que se había calentado Un poquito Sonaba Igual que las entrevistas Como 40 años atrás ¿Qué factores Hacen que una voz No envejezca Que supongo que no es Lo general Y qué factores Hacen que una voz Pueda llegar a envejecer Mira Las voces Pueden estar Más deterioradas Más deterioradas Por el uso Que se ha hecho eso de ellas Cuando estás hablando Y me has puesto un ejemplo Muy claro Muy significativo De la voz cantada No es lo mismo La voz cantada Que la voz hablada Los registros tonales Se varían Yo puedo tener Una voz cantada Bien impostada O una voz hablada Bien impostada Que es la que me va a dar a mí El cambio de timbre Es decir Que esa persona Hace 40 años Porque está utilizando Sus resonadores Y su entrenamiento fonético Y fónico De la voz Él ha trabajado su voz Y está entrenado Para trabajar la voz Pero eso no ocurre En el 90% Ni en el 100% De la población Ojalá Porque entonces Las voces se mantendrían Correcto Antes sometía A los telespectadores A un juego Y ahora quiero hacerlo Contigo Consuelo Vamos a poner Unas imágenes Con un audio Que realmente Yo creo que es Bastante sorprendente Me vas a explicar Un poquitín sobre esto Como siempre Apelando a tu capacidad De síntesis ¿De acuerdo? Vamos con la primera imagen En ese monitor Podrás seguirla Perfecto Mi abuelo No es solo un gran nombre Es un héroe De la segunda guerra mundial Le llamaban Johnny Lanzayamas Decía que el fuego Le señalaba A quien quemar Correcto Ahí tenemos La voz de Bar Simpson Sí Un chico Joven Adolescente Estamos de acuerdo ¿No? Sí La auténtica voz De Bar Simpson Es Ahí la tienen Sara Vivas 55 años Gente Que capacidad Supongo que a partir Del entrenamiento De modificar la voz Déjame que te ponga Otro ejemplo Otro personaje En este caso De un actor Luis Posada 58 años Por tanto Está dentro del rango De la posibilidad De haber modificado Su voz Para envejecerla Un ejemplo más Que le voy a poner Un personaje De la serie De Harry Potter Vamos a verla Es Hermión Lo sabía Aquí está Nicolás Flamel Es el único descubridor De la piedra filosofal ¿La qué? En serio Es que no leéis La piedra filosofal Es una sustancia legendaria Con poderes asombrosos La voz es De Michelle Jenner Es la mujer Que dobla Una mujer ya En fin Adulta ¿Cómo es posible Todo esto Gracias al entrenamiento? Totalmente Es evidente Estamos hablando Cuando hemos hablado Incluso en esta voz Esta mujer No supera más De los veintitantos años Con lo cual Es evidente Que hay gente joven Que incluso Haciendo una muda Correcta Mantiene una voz Mucho más agudo Porque los resonadores Los lleva a la parte posterior Y la parte anterior De la boca Y entonces Hace que su voz Sea mucho más aguda Eso no quiere decir Que su laringe No haya evolucionado Perfectamente Está utilizando Un resonador alto Que esto es un entrenamiento Que se hace Yo puedo utilizar Un resonador medio O un resonador muy alto Para que mi voz Se vuelva más fina Y entonces ¿Qué hace en este momento? Cambiamos los registros tonales Hace que mi voz Parezca más infantil Y no Una mujer de sesenta y pico años Que es lo que tengo yo ¿Cómo lo consigo? Utilizando los resonadores La función de resonar Mi voz donde yo la quiero que suene Si yo quiero que suene Una voz de pecho Intento bajar mi registro tonal Si yo quiero una voz Se suele llamar de cabeza O una voz alta Utilizo los resonadores altos ¿Qué diferencia hay? ¿O qué podemos valorar En este tipo de intervenciones? Es que la potencia de voz No es la misma Cuando yo estoy utilizando Un resonador Suena mucho más apagada Cuando estoy utilizando Un resonador Mucho más agudo La intensidad de voz Es buena Pero no es tan larga En el tiempo Se puede producir Sin ninguna dificultad Por eso tenemos gente Que mantiene una edad Adulta Con un timbre muy agudo Pero pasa igual también En el hombre Cuando no se ha hecho Una muda completa O la muda de la voz No ha sido completa Mantienen una voz afeminada Que se llama Una voz más Del registro tonal De la mujer Aflautada Aflautada O mucho más Más fina Con lo cual Bueno pues ahí Es muy importante A la hora de intervenir Ahí sí tenemos que intervenir Los logopedas Porque no solo hay Un componente físico Sino también Un componente psicológico No es lo mismo O una persona Que tenga 40 años Pero tenga una voz De una mujer De 60 o de 80 años Y digan Uy ¿Quién habla? O también nos podemos encontrar Con niños Que hacen una muda Muy rápida Y en un cuerpo pequeño Una voz de hombre Y dices Madre mía ¿Cómo puede tener Este niño esta voz? ¿Por qué? Porque ha hecho una muda Muy rápida Consuelo Gracias por estar aquí Y por estas aclaraciones Muchísimas gracias Y a ustedes No se muevan por favor Porque hacemos una breve pausa E inmediatamente Seguimos resolviendo El porqué de las cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!